Vamos a ver, aquí hay que echarle muchas ganas a vivir, ahora conectando el año nuevo y disfrutar al máximo esta vida que tenemos, ¿verdad? Nada te llevará cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora mientras sueles, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus velas, siembra tu tierra y ponte a trabajar Y deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor al otro tiempo Y echa tu barca a navegar Y abra tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerás Trata de ser feliz con lo que tienes, viva la vida inmensamente Luchándolo conseguirás Y cuando llegue al fin tu despedida Seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas Porque viviste hasta el final Y abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerás Trata de ser feliz con lo que tienes, viva la vida inmensamente Trata de ser feliz con lo que tienes, viva la vida inmensamente Luchándolo conseguirás Luchándolo conseguirás Luchándolo conseguirás Luchándolo conseguirás Luchándolo conseguirás Que hermosa canción